¿Qué es el sector de la construcción? De esta forma permitimos crear usuarios que se comuniquen por medio de oportunidades para crear sinergias que promuevan el crecimiento y la mejor eficiencia de cada una de las empresas registradas en nuestra plataforma. Por medio de la asesoría de expertos que nos puede proveer Apps.co, planeamos hacer una mejor estrategia del modelo de negocio. Planeamos tener un modelo de negocio mucho más claro, planeamos tener asesoría en cuanto a ventas, asesoría en cuanto a internacionalización, en cuanto a difusión para llegar a los usuarios que nosotros queremos tener en nuestra plataforma. En ocho semanas, con el apoyo de Apps.co, planeamos tener un modelo de negocio estructurado con nuestra plataforma desarrollada y usuarios reales. Además, planeamos hacer contacto con empresas que puedan apoyar económicamente a nuestro negocio y así mantenerlo vigente a lo largo del tiempo.